Blahnik nos da la posibilidad de hacer las recetas más ricas de post-con, dulces o saladas. Primero enchufamos la máquina con el botón de encendido en off, luego el aceite en la base. Agregamos el maíz de curagua. Es el maíz común y corriente que venden en todos los supermercados. Y para el caso de caramelo, este lo ponemos en la base. Ponemos el switch en on, esperamos unos minutos y cuando haya un intervalo de unos 2 segundos entre explosión entre un maíz y otro, tu popcorn está listo. Desenchufamos la máquina y ahora esperamos que salga un poco de vapor y cerramos el bol con la tapa plástica. Ahora damos vuelta el bol, retiramos la base y listas para servir. Blahnik, innovación en la cocina.